Ciudad Jara Aunque parezca contradictorio Es un proyecto que Surge de una inquietud artística cuando Estoy acabando De componer el último disco para La Raíz Que era mi banda anterior Y bueno, había muchas cosas que yo quería mostrar De las que no podía hablar Emociones, cosas personales Estilos que quería plasmar Que por el estilo de La Raíz Pues no entraban y necesitaba buscar Por una parte un descanso Y por una parte un proyecto diferente Para poder expresar todo esto Y nace de eso De una inquietud artística Y el nombre viene de Porque tengo una hija Que se llama Jara Y lo he metido ahí Tenía que estar Muy bonito No, no, no La verdad es que lo de los redobles de caja No lo había pensado nunca Y bueno Tampoco Tiene una intención justiciera La canción, ¿sabes? Pero sí que habla del poder igualatorio Que tiene la muerte Y bueno Viene de un poema Llamada Alivella Y habla un poco De eso De que la muerte nos viste a todos igual Y quería plasmar esta idea tan romántica Y el poder tan poético que tiene la muerte Para mí La intención principal Es un poco difuso Bostezo mundial Pero Está contando Una declaración ante un juez Entonces De una persona joven Que se está enfrentando Pues a Cualquier problema que puede tener Ahora un joven Para que Para que lo pongan ante un juez Como por ejemplo Decir algo Escribir algo O pintar alguna cosa Que Que no vaya de acorde A A A lo que piensa La derecha de este país Entonces Habla un poquito de eso Y de que Y también habla un poquito De que la fiesta ya estaba empezada Que Es una temática muy recurrente para mí Que es una temática orwelliana De que De que nacemos ya Con un color Y una clase asignada Y Y También aparece en baile Pero bueno Vamos a Bostezo mundial Es una declaración De un joven Que le ha pasado algo Entonces cuenta Eh Un poquito Pues Una historia Está contada de una manera muy metafórica Que estaba en un portal Estaba soñando Ha hecho algo No se sabe qué es Y en el estribillo Se declara ante el juez Y dice que 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 la fiesta ya estaba empezada Porque dice Que alguien sembró el camino de pena Y nos duele al andar Como que Ya estaba así Sembrado el camino ¿Sabes? Y Y nada De eso habla Todo tenía un porqué Yo te hablo Tú me callas Tanto que decir Que se han taponado Las arterias La garganta Vinimos a ser leyendas Del mundo del caos Voy a comprar el valor En la barra ¿Eradicar la soledad? Pues hombre No lo sé No No lo he pensado así Yo creo que No creo que se erradique Pero O sea No hay un truco para erradicarla Pero Sí que hay que Trabajar Para O ser inteligente Para vivir En esa soledad O en esa derrota ¿Sabes? Entonces Para mí Está cerca de mi familia Y cada uno Tiene la manera De De erradicar su soledad Pero hay gente Que no tiene La suerte De poder estar cerca De su familia Yo en eso Me siento Me siento Privilegiado Bueno Pasar de la gravedad Habla de De evadirse De De viajar De escaparse Con ayuda O sin ayuda Con sustancias O sin sustancias Como tú quieras Pero Hay veces que Sentimos la necesidad De 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 Escaparnos Para poder desahogarnos Y para luego Volver Habiendo quemado Muchas miserias Que tenemos O muchos demonios Que tenemos Entonces Yo creo que Una vez un amigo Me dijo Nunca te fíes De alguien Que no se atreve Nunca a perder El control Y me gustó mucho Y yo creo que Ese que no se atreve A perder el control Es un bastardo De la gravedad Y por eso dice Que volveré Cuando acabe Mi viaje Por lo menos Esta noche Y odio a los bastardos De la gravedad Amanece en la ciudad Y entre los desfiles De su carnaval Alguien pasa inadvertido Pues porque quería Demostrar que el cambio Era real Que yo tenía Unas inquietudes artísticas Que quería mostrar Que era real Que yo Soy una persona Un poco Introvertida Muy nervioso Con Pues Con mucha mierda dentro Que yo pues Que me cuesta salir De gira Sabes Todo el mundo Del espectáculo Y todo eso Me cuesta afrontar El personaje Que se crea ¿Sabes? Me cuesta ser Referente Me gusta que mi Música Transmita Pero no Me cuesta Entender O gestionar El hecho De que yo sea Un referente O un ídolo De nadie Entonces Por ahí Se 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 Suceden Algunos conflictos Que Que tienes que Que aprender a gestionar Y bueno Entonces hago Ahí Hablo un poquito De los demonios Que tengo dentro Y todo eso De la soledad Sí Y hago un simil Con la estatua Del pensador De Rodin Como Pues eso Como que los artistas Somos Al final Una especie De estatua Porque Es ideal A los ojos De todos Y perfecta Pero por dentro Tú que sabes Que guarda Esa estatua O esa persona Que está ahí Al final Se idealiza La persona Pido perdón A los líderes Son ellos Lo anuncia el humo Pues No sé Es como Es como En esa canción Lo que intento Representar Es Una puesta En escena Del líder Muy relacionada Con el teatro Yo Por ejemplo Soy un artista Al que me cuesta Mucho Realizar su teatro Pero El líder O el presidente En cuestión O quien sea El jefe De la industria Musical O para lo que sea No es un artista Pero sin embargo Si que le gusta Hacer teatro ¿Sabes? Y le gusta Hacerse un personaje Para que le hagan una foto En tal sitio En tal manifestación Entonces Les gusta ese disfraz Y se lo disfrutan Y El líder Lo que hago Es Utilizar toda la terminología Que tiene que ver Con el teatro Para representar Una puesta en escena De un líder Y el pueblo En el salón de butacas Del cual Me levanto Y me voy Pues si perdemos te pierdo Es una historia inventada Es una historia de amor De amor homosexual En un campo de exterminio Está Dividida En tres partes Una introducción Que la escribió Mi hermano Mi hermano Pancho Que es cantante de zoo Y es escritor también Escribe muy bien Una segunda parte Que es un nudo En donde A los amantes Son separados Y en la tercera parte Que es el desendace En el que A uno de ellos Ya lo han fusilado Y al otro Se lo están llevando Y esa es la historia Pues yo creo que Yo por suerte Me siento identificado Solo con Con la libertad de expresión O sea Por suerte Quiero decir No me siento No estoy sufriendo Por ejemplo Un desahucio O que Temas relacionados Con Con la nefasta sanidad O la nefasta educación Por suerte Porque Por mi trabajo Estoy relacionado más Con este Con este problema Y nada Yo creo que eso Con la libertad de expresión Solo me queda una espina Y estas de las que no salen Se saben mis cantinelas Las esquinas Y los bares Porque En esa canción Quería hacer una murga uruguaya Que es un estilo de música Que está Que está conformado Por Un juego de voces Muy amplio Se hace con Muchísimas personas Cantando al unísono Y armonizándose Entonces Viene de la chirigota Y la murga uruguaya Pues Es un género Que a mi me encanta Desde hace muchísimo tiempo Quería hacerlo Y para hacer este Juego de voces Lo que me apetecía Era Hacerlo con Con muchos artistas Que conocía Entonces Pues ahí están Todos Esas colaboraciones Pero todos cantan En el mismo En el mismo cacho Sí Y habla de Las manos Habla de Un poco de La nostalgia que tienes Cuando te has separado Un poco del mundo De la música Del abrazo Colectivo Que sientes Del público Que al final Se convierte en tu familia Porque cuando un artista Está girando tanto tiempo Y está fuera de casa Y está como ahora Me estás viendo En hoteles 120 días al año Ya Te buscas una familia Y al final La familia es Tu público Los músicos que conoces Y tal Y hablo de esas manos De las que te abrazan ¿Dónde están? Digo Porque Porque las he hecho en falta ¿Qué es lo más duro De esos viajes? De estar tanto tiempo Fuera de casa Bueno Imagino que estar ¿No? A mí estar lejos De mis padres Y De mi familia Vaya De mi compañera De mi hija Por suerte Tengo a mis hermanos Que se van conmigo O a uno lo veo En En los festivales Y al otro Pues se viene Con Ciudad Jara Que siempre forma parte Del equipo De Ciudad Jara Y de La Raíz Pero Para mí lo más duro Es estar lejos De mis padres Y el alma mía Es como el mar Es eso Ah La ciudad De la podre Y la equivoca Pequeña vida Que dolor provoca Que pueda libertarme De su peso Es un poco El concepto De 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 la huida Y Para mí ha sido Muy recurrente Porque bueno He pasado una mala época Cuando Cuando Decidí parar Con el proyecto anterior Decidí irme Y no sabía A dónde me iba Ni cuándo iba a volver Y bueno pues Estás en un momento En el que Todo te disgusta Digamos Todo lo que te rodea Y Entras en esta dinámica Un poco Pues De 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 la derrota Y de Una huida Hacia lo desconocido Quieres irte Quieres Quieres sentirte Ingobernable Y eso Todo eso Te lo proporciona El mar Para mí Es un elemento Así muy Muy salvaje Muy Sobre el que No puedes tener control Un elemento Que te permite Viajar Que no Que no tiene Pues eso Que nadie te gobierna Ahí en el mar Y Alfonsina Astorni Para Yo creo que es una poetisa Que Tiene el mismo Eh ¿Cómo se dice? ¿Fuerza? ¿Intención? No Bueno No me sale Como que Tiene el mismo Recurso literario Al final Que engloba Su obra ¿Sabes? No me sale ahora La palabra Y Nada Y me influjo O sea Me inspiraba mucho La historia de Alfonsina Que además Ella decidió Meterse al mar Caminando Eso cuentan Que su muerte fue Ella estaba Muy obsesionada Con el mar Y su muerte fue Dejó sus trastos Se metió caminando Hasta que desapareció Por el mar Y dicen que se murió así Y bueno Ultramar habla de Una especie de suicidio Pero colectivo De 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 la sociedad Conchas de arena Mojada Rocas que Abrazáis Las olas Pues muy fácil Pues nada Es una bellísima persona Es muy amiga Le di a elegir Cuatro temas Ella eligió Las nanas Y para mí Pues un placer Que sea Justo la canción Que yo he hecho Para mi hija Que cante ella Y nada Fue muy fácil Yo se lo envié Y ella lo grabó Desde su estudio Y yo Desde el nuestro O sea que no lo grabamos juntos Pero Pero bueno Ha quedado Maravilloso Si es muy bonita Bueno pues hasta aquí La entrevista Muchas gracias Muchas gracias Gracias a vosotros Fuego En el medio del fuego Y nadie nos mira Nadie nos ve Solo queda devorarnos En el medio del fuego En el medio del fuego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!